Gracias. 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 Alegría es lo que necesito 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 Alegría Bueno, muchas gracias Esa canción se llama Alegría Alan Sanderovich, Tolka Bueno, estuvimos haciendo muchas canciones Que pertenecen a lo que va a ser el próximo disco Muy próximamente a la venta No sabemos bien dónde, pero a la venta Y ahora no necesariamente todas las canciones Muchas de estas quizás para nosotros son la primera vez que la tocamos Algunas, algunas ya la hemos tocado un par de veces Esta canción nunca la tocamos en vivo La que viene ahora Y es una canción bastante vieja Una canción de, más o menos, tendrá unos 10 años Y también va en este disco Y nunca, no sé por qué siempre quedaba relegada Gracias por ver el video